Y si seguís mi método perderéis un poquitín de peso, pero os advierto, cuando os amputéis las extremidades os dolerá un poco. ¿Otra llamada? Hola Rosita, me gustaría hacer una consulta sobre el futuro. Soy el actor protagonista de CSI y me gustaría saber cómo termina la serie. CSI, qué gran serie, pues vamos a ver qué dicen las cartas, ¿eh, cariño? Mira, me sale la carta del gordito de CSI, que es uno que tiene nombre de moto. No, ese es Harley, y no salían CSI, salían perdidos, y esa serie ya se acabó. Ah, sí, sí, a mi acuerdo, cariño, sí, lo sabía, el final de CSI. Mira, las cartas me dicen que el actor protagonista será despedido de la serie por un escándalo de drogas, prostitución y consumo de alcohol. ¡Te vuelves a equivocar! ¡Ese es Charlie Sheen, el protagonista de dos hombres y medio! Escucha, me pongo muy nerviosa cuando me corrigen y no me gusta, ¿eh, cariño? Ah, fíjate, ahora sí, ahora sí, aquí está el final de CSI. Al final, Carrie se compra unos zapatos monísimos. Eso es de Sexo en Nueva York, y ese no es el final de la serie, es el final de la mayoría de los capítulos. Ay, no, perdona, ya lo tengo, aquí está. Me sale la carta del protagonista de CSI sangrando de un tiro en la sien. Vaya, sí que me matan. ¿Y quién será el asesino? No, te matarás tú mismo después de leer el final infumable que los guionistas tienen previsto para la serie. Joder, sabía que los guionistas no iban a saber cerrar las tramas, y me has dicho que de un disparo en la cabeza, ¿no? Efectivamente, cariño. ¿Hola? Vaya, hemos perdido al comunicante, ¿podemos recuperar la llamada? Oh, no, me dicen que la línea ha muerto. Ah, no, perdón, el que ha muerto es el oyente. ¿Más llamadas? No, no, perdón, el que ha muerto es 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 el que ha mu